ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre y es que así estamos dirigiendo le esto a mariano martínez que luego de casi dos años decidió romper el silencio que había mantenido y decidió entonces hablar sobre este escándalo que tanto ruido ha causado sobre lo que él vivió con el paparazzi ernesto cepeda esta situación que recuerden que ocurrió en el año 2020 y que por primera vez entonces este joven que es la pareja de libia brito decidió hablar sobre ese polémico incidente aunque hay que destacar que al hablar de esas razones que los llevaron o que los motivaron a arremeter en contra de este fotógrafo pues él prefirió no revelar absolutamente nada no tengo comentarios eso lo voy a ir por este momento asimismo estuvo explicando que su silencio se debía que él no se considera una figura pública y que por lo tanto entonces además para él este tipo de incidentes le pueden ocurrir a cualquier persona en el mundo no soy una figura pública o sea no me considero una figura pública por lo tanto no doy comentarios sin embargo mariano martínez también estuvo reconociendo en esta entrevista que lo que ocurrió ese día en cancún había sido una total equivocación fue un error de su parte y también de mi parte pero además con cierta duda o al menos así lo sentí yo aseguró entonces que él se había podido comunicar con el paparazzi y que ya aparentemente todo estaba arreglado ya él y yo hablamos en persona y todo quedó se supone que resuelto asimismo mariano martínez también fue cuestionado sobre si él en algún momento había decidido dejar sola a libia brito en medio de toda esta polémica porque recuerdan ustedes que hubo un momento que se mencionó que él había escapado todo lo que dicen los medios a veces no hay que creerlo y siempre estuvimos juntos y aunque confesó no tener al menos planes de bodas cercanos con la actriz cubana si destacó entonces que su relación marcha perfectamente bien y que ambos son realmente muy felices así que hay que ver si a lo largo de este año pues suenan campanas de boda o no y quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre estas recientes declaraciones de que porque no soy una figura pública no quise hablar al respecto pero anda con una figura pública así que quiero que me digan qué opinan de sus declaraciones dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal que también lo pueden ubicar en facebook como famous close up